Lo que tengo que decirles, lo he dicho ayer muy claro, y es que el 8 de noviembre de este mismo año, la Organización Mundial de la Salud ha puesto a España como ejemplo en la gestión de la pandemia y también de vacunación en el mundo. Y esto lo era ahora y lo era en plena pandemia. Y créame también que creo que hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia, a pesar de contar con enormes dificultades y sin contar con ningún apoyo para salvar vidas, ni para salvar empleos, ni para salvar empresas. De tal manera que me quedo con lo que he dicho, con el ejemplo que es mi país en la gestión de la pandemia y también en la gestión de la vacunación. Sí, muy rápidamente, dando por reproducido lo que he dicho, esto sí que es una gran polémica artificial. Lo fue en su momento. En su momento habían pedido la comparecencia en dos ocasiones, mía y también de la vicepresidenta Carmen Calvo. Por cierto, cuando el Partido Popular tildaba al Gobierno de España de alarmista, entre las cosas más suculentas que ha dicho. De manera que, como saben, el Partido Popular acabó retirando aquella petición de comparecencia y hoy está haciendo exactamente lo mismo, generar una gran polémica artificial.